Bienvenidos a Salsa con Juancho, su canal de la historia de la salsa El día que usted observe este video o escuche ese podcast va a encontrar la vida del salsero que introdujo el violín a la salsa del cubano que obtuvo la nacionalidad colombiana y conocerá datos curiosos de este músico que fabricó y patentó el violín de más de 7 cuerdas para convertirlo en viola y violonchelo en un solo instrumento Les vengo a hablar de un personaje, de uno de los personajes más extrovertidos de la salsa de aquel que a pesar de interpretar el instrumento no muy convencional en la salsa le da un toque y pues le dio identidad Les hablo del hombre que con suerte o sin ella siempre trató de reinventarse Les hago una entrega a este capítulo de Alfredo de la Fe Bienvenidos Alfredo de la Fe Quédese hasta el final de este video para que lo conozca un poquitico Usted amigos salsero Que le gustan los grandes No se olvide suscribirse a mi canal y comentar este video Alfredo Manuel de la Fe Alfredo Díaz nació en La Habana el 6 de febrero del 54 Es hijo de un padre cantante de ópera que también se llamaba como él Alfredo de la Fe Su madre era cocinera, por cierto fue cocinera de dos presidentes cubanos Para Alfredo esta mezcla de padre músico y madre cocinera era una mezcla perfecta porque En su casa permanecía llena de amigos para disfrutar de la música y se reunían a disfrutar de la comida y de la buena tertulia Alfredo en lo que me he documentado a él dice que lo impresionó el violín desde que tenía casi dos años Y después supo que él lo notó fue en la Aragón Y lo supo porque Rafael Ley era amigo de su padre y ahí iba a su casa a interpretar el violín Le gustaba tanto el violín que tenía que obligar a los papás a ir a jugar Le decía salga salga de la casa y él se quedaba en la casa solamente tocando violín Su padre un día le regaló un violín Comenta que prácticamente un violín recogido de la calle sin cuerdas ni nada Rafael inició, perdón Alfredo, Alfredo de la Fe Este podcast no es grabado ni editado, esto es como para que hagamos de cuenta que estamos conversando Alfredo inició tomando clases de música clásica Inició en el Conservatorio de La Habana y tenía solo 8 años Y con solo 10 años Él ya migra becado para Varsovia, la capital de Polonia Donde Alfredo manifiesta en muchas entrevistas que muy frío, que muy aburrido Que no le gustó para nada su paso por Polonia Al regresar de Varsovia sus padres por cuestiones políticas en Cuba Deciden salir hacia Estados Unidos más o menos en el año 65 Y llegaron a Miami, donde una tía de él Y pues migraron hacia New Jersey Donde un tío que tenía un restaurante de ellos Formaron una agrupación musical Y pronto estaba tocando ya música clásica en el Karen Hall Igualmente es nuevamente becado en la escuela Julliard O sea, becas por toda la verdad Muy, muy buen músico Y estando en el restaurante de su tío Conoció a Alfredo de la Fe Denomina que es su padre Ahí conoció a Roberto Torres Y él dice que es Roberto Torres quien lo descubre a él Y lo vio Roberto Torres y él lo llevó a tocar con la orquesta Broadway Y él manifiesta Alfredo que en la orquesta Broadway Perdón, no le fue muy bien Y pero pronto conoció al flautista José Fajardo Este gran José Fajardo Que él dice que admira mucho Igual confiesa que pues Aparte de Fajardo Siente muchísima admiración Las personas que más admira es a Fajardo Y al violonista y flautista Pupi Lajarreta Y entre Pupi y Fajardo Formaron a este grande de la salsa Fajardo lo trataba muy duro Duro en el sentido que era muy estricto con él Con Fajardo estuvo 5 años acompañándolo Y en esa época cuando estuvo estos 5 años Estuvo Roberto Torres como cantante Y Sonny Bravo que estuvo en el piano Yo vengo aquí a dejarles datos con Juancho Me gusta que conozcamos la vida que hay detrás de los micrófonos Por eso no olvides suscribirse Porque cada 8 días o cada 3 días Tenemos a un nuevo cantante Una nueva orquesta aquí en su canal de la salsa En los sitios donde tocaban Al terminar las presentaciones Ellos se reunían en un barrio chino Y se reunían varios grandes Allá amanecían tocando Cuenta Alfredo Esto es una entrevista que hicieron en el libro de la salsa De César Pagano A ese sitio iban a Alberto Santiago Orestes Vilatoso Sonny Bravo Bueno, se encontraban muchos allí Y le llamaban Tuesday Night Jan Session O sea, era descarga de los martes en la noche Y pues ellos iniciaron como una afición Pero poco a poco fue cogiendo forma Y se llenaba ya de mucho público Y ahí es donde pues Empieza a... Donde decide salirse De la orquesta de Fajardo Y pues en estas agrupaciones Que empezaban a formar ahí Habían músicos que eran de Barreto Ya habían dejado a Barreto Y empiezan a formar aquí Lo que llamó la típica 73 Alfredo Lafeno hizo parte inaugural De la típica 73 Porque pues Él se marchó nuevamente a Miami A trabajar con Fajardo buscando futuro Pero él estuvo entrenando con ellos Todos los temas O sea, allí es donde nace la típica 73 En estos encuentros nocturnos Datos con Juancho Mire Él inició con un violín de cuatro cuerdas Pasó a tener cinco Y luego seis cuerdas Y es así como Este violín Viola y violonchelo Él lo patentó Dice que es un instrumento único en el mundo Este dato con Juancho Me gusta mucho Su madrina Quien vivía al lado de su casa Casi nadie Celia Cruz Ella es su madrina Su mentora Ella es quien El violín que les mencioné Al comienzo de este video Lo vio y le regaló las cuerdas De ese primer violín Y él estaba De ese violín disparatado Y le dijo Mira, ¿sabes qué chico? Te regalo estas cuerdas Para que lleves la música al mundo Ve a recorrer el mundo Y qué premonición Alfredo de la Fe Ha visitado más de 95 países Alfredo ha incursionado En varios géneros musicales Se ha reinventado Ha hecho un número solo Hasta Charanga Vallenata Ha incursionado en música urbana Está en reggaetón Él nunca se dejó encasillar Es un tipo diferente De la parte triste Que no me gusta mencionar mucho Pero pues para nadie es un secreto Y él mismo lo reconoce Y él mejor que lo reconoce Porque eso nos sirve Para todas las personas Y en fin En la parte de las drogas Lleva más de cinco décadas Como músico De las cuales Ya lleva más de tres décadas Que no volvió a consumir droga Con tan solo años Él confiesa que Que cayó en las drogas Que era una cuestión Una rumba muy complicada Que en Nueva York Todo el mundo consumía drogas Pero mire Hay un dato curioso Él una vez en Medellín En el 86 El Papa Juan Pablo II Visitaba la ciudad de Medellín En Colombia Y a él le habían Dicho que iba a tocar Para el Papa Duró dos meses Pues avisando la presentación Y se enrumbó Se enrumbó Una rumba de tres días Nunca fue a ver al Papa Él decía Como dicen todos Los que consumen O beben Yo nunca le quedo mal a nadie Yo puedo beber Y puedo hacer lo que quiera Que yo voy Y lo cogió la noche Nunca llegó Y a pesar de que No estuvo cerca del Papa Él dice que Juan Pablo II Fue el que lo ayudó A dejar las drogas Y expresa Que aún sin tocarlo Él lo sanó Dijo Esta no es mi vida Yo tengo que cambiar Y cambió Más, más, más De tres décadas Sano Limpio Y lo expresa Para las personas Que deseen dejar Lo que se puede Lamenta mucho Las drogas Sobre todo Por Héctor Lavó Que él le dio hospedaje A Héctor Lavó Vieron en la casa Él cuando Alfredo de la Fe Vivía en Cali El violinista Que 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 nace aquí Este Este violinista Que Este Que no se dejan casillar Que Que es revolucionario Que es inventor También se lo debe ¿Saben a quién? A Eddie Palmieri Porque es que Eddie Palmieri Ustedes saben Que le gusta innovar Y da libertad Para expresar Si él estuvo con Palmieri Y Eddie Palmieri Era Eddie Palmieri Era así Por eso Tuvo más renombre Que su hermano Charlie Palmieri Que lo vimos aquí En un capítulo De Salsa con Juancho En el capítulo especial De Charlie Palmieri Uno de los mayores éxitos De Alfredo de la Fe Después de estar Con varios grandes Llega al año 80 De uno de sus primeros éxitos Saca para África con amor Y Alfredo de la Fe Y su charanga Tiene muchísimos temas En el álbum Triunfo El cual sería Uno de sus éxitos Que Pues tiene más demanda comercial Es uno de sus temas Más sonados Que suena en el fondo Somos los reyes del mundo En el año 82 En el 82 Él incursionó Con Roberto Torres Y su charanga También lo hizo Con Tito Puente Ha estado con todos Él Ha hecho muchas colaboraciones Al que está Y es innumerable Es un cubano Que No olvida su tierra No olvida su esencia cubana Él Se radica en Medellín Y Allí saca un álbum Que se llama Madín Colombia Hay un tema Que todos los alceros Conocemos Que se llama En este álbum Madín Colombia Está La botija de abuelito Alfredo de la Fe Se enamoró de Colombia Es ciudadano colombiano Como les también les mencionaba Su esposa Aspa Susa Quien Pues funge como Manager Y basión importante De Alfredo de la Fe Alfredo más o menos Sobre el 90 Ha sacado un disco Que también Que se llama Los violines de Alfredo de la Fe También para los melómanos Que de pronto Nos dejen comentarios En el canal Y nos aporten Alfredo de la Fe Por esta cercanía Con Celia Cruz Y quien le vaticinó Todo esto Y quien pues Le llevara pues Este regalo Él estuvo Muy muy cerca De Celia Como les contaba A su marina Y razón por la cual Hay una telenovela En Colombia Que se denominó Azúcar Que era un homenaje A Celia Cruz Y Alfredo hizo ahí Parte como actor Y también hizo La programación musical De esta telenovela Que fue todo un éxito Estuvo también Con José Alberto El Canario Se ha presentado Con todos Con Oscar de León 95 países visitados Ha recibido Duró como Uno de los pocos Violonistas Que durante 5 años Consecutivos Recibió como El mejor Violonista Del mundo Fue con Godoro Y Barranquilla Estas más de 5 décadas De este artista Es el primer Violinista En actuar Como una orquesta De salsa Los dejo Con este pequeño Breve recuento De esta historia Este cubano Colombiano Entre otras cosas Aquí con Juan Chimuzales Daticos Ya los curiosos Y melómanos Su primer conciente En Colombia Fue en la ciudad De Cali Cuando Alfredo Vivía allí Y que tuvo Que les conté Que en todos lados Estuve allá con él Bueno Alfredo no sucumbió Entre las drogas Afortunadamente Y para Para el deleite De la música Todas esas canciones Todos estos temas De la discografía Que tenemos de Alfredo Me llama la atención Mencionarles Unas últimas producciones Que se llama Melao Y es algo Nuevo Y dedicado a los jóvenes Es un sonido Electrónico Está con Con un pianista Pastoso Pero Me gusta contar Este relato Porque la salsa Sentimos que se está acabando Y le preguntaba A los jóvenes Que opinas de la salsa Y los jóvenes Le decían A la de mi abuelito A la de no sé qué O sea Está muy viejo Tenemos que Hacer que los jóvenes Se enamoren de la salsa No sé qué opinan Me gustaría que escucharan Sus comentarios Al evolucionar así La salsa Con sonidos electrónicos Él le ha puesto Al urbano con salsa Con tal de no dejarla morir Espero les haya gustado No sé qué opinan De este tema Recuerde aquí en el canal De la salsa La historia de la salsa En salsa con guacho Van a estar Y estarán todos Absolutamente Todo lo que tenga que ver Con salsa Y en especial No le llamemos salsa La música afrocaribeña Que la salsa los abrace Hasta pronto Al latinoamericano Y con tu sabor Verán que somos hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!